Lente Regional, noticias y opinión. Se captura a Dioselina Peña Bolívar, esta persona de 32 años de edad, llevaba en la modalidad de ocultamiento, en un juguete, propiamente en un peluche, un arma de fuego ilegal, pistola Pietro Beretta calibre 22 con su respectivo proveedor y munición. De esta manera pretendía evadir el control de la Policía Nacional y fue capturada y dejada a disposición. De otra parte, coronel, ¿qué otros operativos para resaltar durante estos últimos días? También en el municipio de Solano se logra la incautación de un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con su respectiva munición. Se captura a una persona de 49 años de edad, dejada a disposición por el delito de tráfico y fabricación de armas de fuego y municiones. En lo corrido del año ya son 95 los capturados por este delito y 192 armas ilegales han sido incautadas. Coronel, de otra parte, capturada personas por el hurto a celulares, ¿qué balance hay? El hurto a celulares ha sido priorizado, especialmente en la modalidad de raponazo. De esta manera, en el fin de semana se han capturado cuatro personas en flagrancia implicados en el hurto a celulares en la modalidad de raponazo. También la comercialización de estos elementos. De esta manera, seguimos enfocando esfuerzos priorizados para lograr reducir esta modalidad delictiva. Muchas gracias, coronel Javier Navarro Ortiz, el comandante de la policía del departamento del Caquetá. Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a CONFACA. CONFACA, con su familia cada día más cerca. Vigilado Super Subsidio Familiar.